Que ya no son los 50 años, las casas son el doble. Se ve muy bien, don Aline. Muy fuerte, muy. De hecho hasta lo veo más joven, ¿eh? Algo se hizo porque lo veo más joven. Yo lo veo guapísimo, lo veo muy bien. Sobre todo para tener cooperación de la... Sí, esa me está dando la... después de 5 años, 6 años. Bueno, ya me llamo. Rueda. Cuando usted diga, señor. Ustedes dicen... Cerrando un ciclo, ¿no? Un segundo, un segundo, porque no tengo... Cerrando un ciclo, señor, don Eric. ¿Un qué? Un ciclo. ¿Ciclo? Ah, yo creí que era un chicle. Sí, pues ya terminamos vivir de amor. Es otra aventura, porque todo argumento, todo personaje son aventuras. Y luego es muy triste porque uno se preocupa por fabricar un personaje, por hacerlo valer de esto que el otro. Y luego ni siquiera se despide de uno el personaje, se larga ni da las gracias. Pero así es esto. Señor, ¿tiene planeado algunas vacaciones, algún lugar donde quiera ir después de este...? Sí, 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 quiero descansar. Esta telenovela fue muy pesadita para mí porque tuve mucho trabajo. Afortunadamente tuve un personaje central en la historia. Y, pues eso cansa un poquito por los llamados, por las horas de trabajo, pero feliz. Les digo con toda sinceridad, nunca había estado tan contento en una telenovela como en esta. Y no quiero decir que en las otras no estuviera contento, pero aquí los compañeros... Era yo el único vejestorio, de pura chaviza, puros jóvenes y todos preocupados por mí. Siéntese por aquí, esto que no... Esto quiero mucho a mis compañeros que me tocaron en esta telenovela. En general, yo siempre me he llevado muy bien con mis compañeros. Porque sé lo difícil que es esta carrera de actor. Y, bendito sea Dios, a mí me ha bendecido. He tenido siempre trabajo. Y eso me ha permitido tener una familia. A mis hijas, pues ya no, ya volaron. Pero a tener un hogar, a podernos irnos de vacaciones, a poder decir, ahora no quiero trabajar en un mes o dos meses. Y, pues, háganme preguntas. A mí me estaba diciendo que le haga robrata un poco la operación. Sí, bueno, mira, son los años, hija. Sí me está doliendo mucho la nalga del lado izquierdo. No sé qué cosas por ahí. Ya me saqué unas radiografías. Apenas se las voy a llevar al doctor para que por ahí me sepan qué tengo. Pero sí, en la obra, en la telenovela, como se supone que estoy enfermo, me dieron un bastón para andar con él y me acostumbré al bastón. No sabe uno las bondades que tiene el bastón. Yo no quería porque ustedes me... Bueno, ustedes no. Ustedes son muchachos decentes y buena onda. Pero luego me dicen que ya estoy senil, que me duele esto, que ya estoy viejo. Ya me han matado como cuatro o cinco veces. Entonces, sale mi cajón, ponen mi fotografía, que ya me morí. Bueno, pregúntenme. Oiga, señor, también le estaba leyendo que su hija Kate, creo que se lo quiere llevar a usted y a su esposa una temporada a Los Ángeles. Pues mira, pensábamos ir a visitarla, porque esta Navidad pasada es la primera vez que no la pasamos juntos y pensamos ir a visitarla. Pero ahora ya viene ella para acá, en mayo viene a hacer una serie, y entonces mejor ya que esté aquí, nos vamos para allá, en fin. Pero es verdad que lo contrató para trabajar con ella, con Kate. ¿Cómo? Es verdad que ella lo contrató para que trabaje así, para trabajar junto con ella en un proyecto especial. Hoy estaba recordando, me preguntaban, porque está pasando la mentira a las dos y media, y a las tres y media otra vez la mentira. Y luego a las cuatro y media, mi telenovela, Vivir de Amor. Y sé que viene a trabajar, ya ha venido varias veces, y eso me da mucho gusto estar con ella, en fin. ¿Pero le gustaría trabajar otra vez, como en la mentira? Me encantaría, me encantaría, como no. Trabajamos, bueno, hicimos muchas giras de teatro cuando empezaba ella la carrera, y creo que sí hice dos telenovelas o algo así, la mentira fue la última, pero desde entonces no hemos trabajado juntos, me encantaría volver a trabajar con mi hija. ¿Aceptaría otro proyecto, ya ve que ahorita mencionaba que este fue pesadito, que fue un personaje importante, ¿aceptaría otro proyecto que también tuviera un personaje importante, o quizá ya uno que no requiriera de tantos capítulos? Mira, me están ofreciendo una obra de teatro, la empresa con la que hice la obra de teatro pasado, terapia divina con Érica, Érica Buenfil, y también me están hablando para un día de trabajo, y pues me pagan muy bien por un día, pero no quiero descansar, de verdad, ahorita si me ofrecieran una telenovela, no quiero, no, 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 estoy muy cansado, quiero ir al mar, quiero ir a, quisiera ir a Acapulquito, o a Puerto Vallarta, tengo familiares allí, o si no a Los Cabos también tengo familiares allá, en fin, descansar un poquito. ¿En algún momento ha pensado en el retiro y cómo sería ese momento? Pues fíjate que sí lo he pensado, pero luego me duermo, y bueno, pues, no, ¿qué hago sin trabajar? ¿Me vuelvo loco? No, no, este, no sé, no sé cuánto aguante más, de tiempo, pero, no sé, cuando Dios quiera, pues me iré, y este, no quiero amolar al productor que esté en ese momento, ¿no? pero, no, no he pensado retirarme, no, no, no. ¿De salud cómo está? ¿Bien? Lo veo que trae aquí una de dos, mira, es que en la telenovela, se estaban peleando los dos galanes, y pegaron en la pared, y de la pared se cayó un cuadro, y me cayó aquí. Ay, ¿a poco? Sí, en la pelea me cayó hasta que ya tengo una semana con eso, pero en fin. Pero no le pusieron sutura, ¿verdad? No, 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 se ve fuerte, o sea, me recuerda que se ve grande la edad. Y me saldró mucho. ¿Se espantó? Me atendieron, pues ya tengo una semana, me atendieron luego, luego, los paramédicos de Televisa, en fin, en fin, pero ahí va, son gajes del oficio. Yo me imagino el elenco, este, corriendo a ayudarlo, a ver si estaba bien, ¿cómo fue ese momento? Sí, sobre todo, pues se espantaron, porque son, pero un chorro de sangre, y yo dije, no, pues no se me cayó el dedo, ¿verdad? Para que se espanten. No, este, en el cine me di cada catorrazo que, odio que se pare la producción, por una cosa como esta, y todo el mundo allá tendía, una serie de atenciones que he tenido con todos, todos me preguntan por mi mano, que cómo va, y cómo va, en fin, muy contento. Muy contento, señor. Sí, hijita, muy consentido, fíjate, muy consentido, todos llegan, me dan mi besito, aunque sean machos, también me gusta que me los den, pero más de mis compañeritas, porque están re bonitas todas. Muchas gracias. No me oyó mi mujer, no, ¿verdad? Muchas gracias, señor. No, gracias muchachos, a ustedes, muy amables. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¿Señor, me regala unos minutos? Sí.